Que estamos, sin duda, ante el documento estratégico más importante que esta corporación va a aprobar en lo que va de siglo, desde luego, y yo diría que de las últimas décadas. Decía el tango que 20 años no son nada, pero en este caso son demasiados para un planeamiento insular que tiene 20 años de vigencia y que desde luego ya no da respuesta a los retos de futuro que tiene esta isla y yo confío plenamente en que este plan sí que las va a dar. En primer lugar, me gustaría destacar el proceso participativo que ha tenido este documento. Siempre que se acerca el momento de aprobación inicial, porque ya se aprobó en su momento el avance, probablemente haya voces que sostengan la escasez de tiempo para su valoración, pero les aseguro que hemos hecho un denodado ejercicio de participación y de puesta en común y este es uno más. Creo que debemos aprovechar estos documentos para corregir al máximo posible pues las deficiencias que podamos haber tenido anteriormente o mejorar todavía aún más, en el sentido de mejorar aún más, el documento del PIOL actual. Yo creo que se puede mejorar, se puede corregir, hay que adaptarlo a los tiempos, hace 21 años que se elaboró. La primera idea que quería transmitirles es la idea de transparencia que yo creo que se ha presidido la redacción del plan insular desde los comienzos. Nos oculta que ha sido una época políticamente muy compleja en el sentido de que se han sucedido varios gobiernos insulares y a lo largo de todo ello yo creo que ha sido precisamente la transparencia en el proceso y la difusión de las ideas y del ideario del plan lo que ha ido dando también una línea de continuidad. El Cabildo, el Gobierno del Cabildo, ha tomado la decisión de abrir la cocina, como se hace ahora en muchos de los restaurantes de Nueva Cocina, de transparente a la opinión pública representada por ustedes y a los grupos y decir, así estamos y así lo estamos haciendo. Y vean el plan no acabado, no pulido, no sin erratas, no representando lo que los técnicos consideran su expresión y su corrección. Cuando expresaba ese cambio del 91 ahora, me refería a la apuesta por el hotelero y el hostelero como alternativa al turismo residencial. Aunque no dijéramos nada, el turismo residencial durante una temporada larga está en crisis y va a seguir en una situación de parálisis. Sin embargo, a la isla le interesa que se reactive un turismo hostelero, primero con los hoteles existentes y luego eventualmente con nuevas incorporaciones, porque mantiene y genera un empleo de calidad estable a lo largo de una temporada larga, como saben por las propias normativas, y no el pelotazo de la licencia urbanística vinculada a la construcción en unos inmuebles de una ocupación bajísima a lo largo del año, que en muchos casos engrosan la oferta irregular, que como saben ustedes es una oferta que consume servicios en España, pero no paga impuestos ni en Lanzarote, ni en Canarias, ni en España.